...historia de felices relaciones entre nuestros pueblos y que vendrá a fortalecer nuevos derroqueros de paz e integración mundial. Efectivamente, para la Presidenta Xiomara Castro, para el Gobierno de Honduras y para el pueblo hondureño, hoy damos un paso histórico en este proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno chino. Bueno, reconocemos efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo y que representa a toda China, y por lo tanto que Taiwán forma parte inareñable de este territorio. Gracias por ver el video.